¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están, papus? ¡Bienvenidos! Decir... ¿Ah? ¡Boca! Ah, sí, es una camisa de boca. La verdad me la regalaron y me gusta mucho. Gracias, muy muy cute. Ayuda a banda como me desuscribo, pipipi. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y sean bienvenidos a este directo. ¿Cómo se encuentran, chicos? Me puse la corona porque el día de hoy voy a ser la que destrone a la gente. ¡A dónde tan guapa! Tengo esto. Me encontré esto. Por eso me lo puse. ¡Vieja idiota! ¡Mira cómo me las cacho! ¡Oh! ¡Tome, señora! ¡Tome! ¡Ja, ja!